La 109 MLM Para manejar desde 7 gramos hasta 45 y en el caso de Higgs hasta 50 Una caña también bastante especial Muy potente, un mixto entre surging, ligero y surf 328 centímetros, 4 tramos Bueno, acabamos de recoger en la playa un palangre Se haría una lumina aún viva que soltamos Pero hay alguna que no se libró ¿De qué palangre he recogido? Que lo voy a tirar yo para allá atrás A ver si encuentro dónde, apartado de la playa Bueno, pensé que ya estaba entero, pero ¿qué va? Hay otro plomo, luego esto sigue hacia allá Pues para allá va, no contra otro sitio mejor, aquí la marea no llega Bueno, esperemos que no me esté viendo el dueño y venga a tocar los cojones El que haya puesto la trampa Nos fuimos de la playa y ahora ría arriba Está la mar muy abajo todavía He cambiado la caña Carrete Exceler 4000 con la Daiva Essence Genos M740 Una caña que vale para surf y también puede valer para cosas ligeras, para paseantes Aunque sea una 2,90 Pues acabo de ver una soya buena detrás de los cangrejos Y unas lobinas como de kilo, kilo y medio También a los cangrejos Quedan como inmóviles con el lomo fuera porque ni cubre Y cuando verán con cangrejos por la orilla se lanzan Está bastante complicado de pescar ahora mismo Pero vamos a intentarlo Tira Estamos viendo una alubina de más de kilo Pero ni caso, ya la espantamos dos veces Aquí no se verá Ahora voy a tirar y lo muerto Tíralo, pásalo para lo de allá Mírala Mira como traga Mira, mira que bando de ellos venía por aquí Sí, pero esas pequeñas Tira, tira, tira la buena Hostia, pesa más de kilo y medio Está escamada ya Sí Se le acaba de ir una a mi compi Que le salió de una pequeña grieta Que hay una grieta en el fondo Y es típico sitio de que ellas paren Está con vinilo con el sandy pequeño Sacaste la de la grieta de abajo Están ahí escondidas Ahí se mosqueó porque pinchose Pinchose y se mosqueó ojero Vi una grande Como de unos dos kilos Vamos a echar el paseante Está lleno de alga Y a ver qué pasa Eh, ahí me pegó una Pequeña Tengo una Pequeña Las pequeñas que son medio tontas lo primero Ahí quedó Tengo que entrar a Tirar al agua Joder Qué peligroso esto No creáis Que va No puedo entrar No puedo entrar Esto es muy falso Esa zona es de las rías Con apenas 30 centímetros de calado O menos Son ideales Y lo que buscas son lubinas grandes en ría Es mucho mejor ahora que cuando suba la marea Las lubinas que hay ahora aquí metidas Son lubinas de la ría Que viven Casi toda su vida La viven en la ría Y También hay bastante lubina Grande Son muy oscuras Diferentes a las que se pescan en la playa Y ahora Nunca me llevo ninguna ya de ría Pero Algunas que tengo llevado hace tiempo Son casi incomestibles Muchas de ellas Están de andar comiendo Entre lodo Tienen la tripa negra Aquí no importa tanto tener un equipo potente Para sacar un róbalo Porque enseguida lo varas Hay que empujar con cuidado Este color del Pugachev Cobra Es ideal Ideal para esta zona Vamos allá El color es mejor para amanecer Espero A cuando haya menos luz Adiós 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 Súri Adiós Adiós Vamos a probar el Surinoya Copia del Yeti Señuelo Que aguanta bastante bien El lance de esa altura Que tiene un babero bastante pronunciado Que me vale muy bien desde aquí arriba Igual estoy demasiado alto incluso Estas algas Que bien se mueve este pez Tuve una picada Una falsa alarma Debe atacar a la cola Sigo aquí en este puntal Hay que tener mucho cuidado Porque Antes de entrar Lo primero calcular La altura del golpe de mar Donde llega Y luego si es posible Entrar bajando la marea Es mucho más seguro que entréis Bajando la marea Y comprobando En alguna aplicación web Como Winguru La altura de la ola Que no se vaya metiendo la mar A ver si pasáis hasta el final del puntal Y luego no podéis dar la vuelta Siempre atentos Siempre atentos Cambié y puse el Sandy Andy El de 22 gramos Bajé el tamaño Por si hay alguna maragota Dejo que baje Y ya empiezo despacio Pequeños dientes de sierra Y despacio Y bueno voy combinando Y ya empiezo Ahí donde señala la caña Ahí tengo un pequeño plano Que la ola sube hasta arriba Si engancho A alguna pieza buena El sitio para avalarlo es ahí ¡Gracias! 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 Bueno, creo que va a ser la última lanzada Y retirada La última Bien ¡Bierto! Ahora no siento nada Siento algas No sé si se escapó Y quedaron algas Sí Se me fue Me va a matar el compañero Que lleva media hora esperándome Pero caro Pero caro No sé si se ha Lo